Estamos en un nuevo episodio de RutaCervecer.com, estamos en la cervecería Sot, vamos a conocer la cerveza que están lanzando hoy día y además vamos a ver si podemos conocer su planta. Bueno, seguimos acá en RutaCervecer.com, estamos con Kevin. Kevin, ¿nos podría contar un poco acerca del BrewPub? Porque este es un concepto que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Bueno, el BrewPub es un concepto donde uno, tú como local tienes tu cervecería y un restaurante, los dos juntos. En inglés se llama BrewPub y nosotros lo que hemos hecho es, al lado de la cervecería donde estamos ahora, donde estamos sentados aquí, hay un restaurante, hacemos pizzas y somos tan ñoños con la pizza como con la cerveza. Para nosotros es muy entretenido, nosotros estamos, mi señora y yo, estamos siempre presentes aquí los viernes y los sábados cuando estamos abiertos para recibir a la gente, para hablar de nuestras cervezas, de pizza. Somos bastante abiertos en términos de concepto, nos visita mucha gente que está armando su cervecería o ya está haciendo cerveza o gente que es cervecera casera. Mostramos nuestra planta, conversamos, les pasamos datos o información del producto o de procesos. De hecho, en nuestra página web hay un link a un blog donde tenemos casi todas nuestras recetas. Mostramos un día típico en SOT, mostramos los conceptos que tenemos de pizza. La idea es un poco ayudar a otros bajo el concepto de que lo más difícil no es hacer el producto, sino venderlo y cobrarlo y hacer del cariño y la pasión de uno hacerlo un negocio. Eso es lo más difícil. Nosotros sacamos cervezas entretenidas como la Sismo, la Barley Wine, es una versión madurada en barrica. Nosotros la llamamos pisco en el ojo por la barrica de pisco, aunque aquí no lo pusimos en la etiqueta. Pero nos gusta experimentar, nos gusta mucho compartir. Y por ejemplo, todas estas cervezas que han estado haciendo, porque hubo un día el lanzamiento de esta cerveza, pisco en el ojo, además la que hicieron con chocolate en Munay, ¿cierto? Y están constantemente, al parecer, en el último tiempo haciendo cervezas nuevas. ¿Van a salir también, por ejemplo, en botella? ¿Cuál ha sido como un poco la recepción? Esta botella va a ser como esta, va a ser para venta en nuestro local o de repente a algún lugar cervecero, pero en general distribución más masiva no creo. O sea, definitivamente venir acá a visitar el brew pub y aquí conocer, digamos, esta cerveza nueva que te está haciendo. Y te da una razón para venir a visitarnos. Por ejemplo, este es el sismo que pasó por la barrica de pisco. En este momento tenemos un imperial stout de 9 grados que está en otra barrica que era de pisco. Entonces, en dos semanas, tres semanas más, tú tienes otra razón para volver a visitarnos. Y estamos a solo media hora de Santiago y estamos súper cerca, un paseo bonito, el jardín acá simpático. Y tienes una razón para volver, para probar algo nuevo siempre. Ya, pues muchas gracias. No sé si tienes algún mensaje final o cualquier cosa que quieras decir, digamos, para finalizar esta pequeña entrevista. No, me alegro que hayan vuelto. La primera vez que viniste salí famoso por no llenarte el growler. Y ahora si quieres podemos llenarte un growler, pero igual lo hago sin querer mucho, pero... Sí, pero me acuerdo que tú explicaste súper bien el porqué, digamos, el tema de la carbonatación, que la idea es que uno pueda, digamos, llevarse una cerveza de buena calidad. Y el tema del growler, a menos que uno cuente con todo el equipo necesario, generalmente pueden perder, digamos... Yo creo que en Chile todavía estamos aprendiendo a hacer bien los growlers. Y lo estamos haciendo como si fuera una cerveza en shop. Y la carbonatación baja. Entonces tú, yo te lleno el growler acá, pero llegas a la casa y ya no tienes la carbonatación de un shop donde yo como expendio, donde yo te puedo controlar la carbonatación. Llegas a la casa y ya bajó la carbonatación y no es la misma cerveza. Entonces, pero estamos aprendiendo, no solo nosotros, entre todos los cerveceros y todos los locales que son expendios de growlers. Y entre todos compartimos la información de cómo ir mejorando el llenado. Y dentro de poco yo creo que como industria o como gremio ya vamos a aprender a hacerlo mucho mejor. Así que... Claro. Ya, pues muchas gracias. 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 Chao. Chao. Y bueno, seguimos acá en RutaCervecero.com. Estamos con Sebastián Saavedra, maestro cervecero de shop, que nos va a mostrar su planta. Empezamos por la sala de cocción. Aquí está el macerador y hervidor. Y este es el lauter donde uno separa el grano del mosto. Entonces, en este tanque maceramos, más o menos una hora. Y después lo pasamos a este lauter que tiene unas placas como que filtran el grano del mosto. Pasa a través de este estanque y después vuelve al hervidor. Ya no hay el macerador y hervidor. Y aquí todo el mosto líquido lo hervimos. O sea que en el fondo hacen el mismo estanque, el macerado y el... Sí. ¿Y cuánto litro es la...? O sea, total es 1500, pero hervimos más o menos 1300, por ahí máximo. Porque también hacen espuma. Yo necesitaba un poco de espacio también para que evapore el DMS y todas las cosas que uno quiere sacar. Sí, y estos son los fermentadores de 2500 litros aproximadamente. ¿Cada uno? Sí. ¿Cada uno? Y fermentamos 2000 litros aproximadamente. Porque también genera una espuma que no puede tener mucho espacio. Y estos son de 1300. Que también fermentamos alrededor de 900, 1000 litros máximo. Y en general aquí hacemos los más chicos, más especiales. Hacemos fermentadores más chicos. ¿Y en total cuánto tienen son...? Aquí hay como 14.000 litros de capacidad. ¿Y ahí te cuáles son las que están haciendo ahora y ahora no...? Acá tenemos el segundo batch de la Pale Ale que hicimos estilo New England. Esto es un poquito diferente. Cambiamos un poco un lúpulo que antes habíamos ocupado en general principalmente en Mosaic. Y tiene un poco de Cascade y Bravo. Y ahora es Cascade y Summit. Y le agregamos un poco más de avena. Y en el otro tenemos Stout, Amber Ale, que son las típicas que tenemos más en salida en... En supermercados y en botellas. Y los otros chicos, como hacemos un batch más pequeño, hay... Bueno, acá tenemos Amber Ale, que las que estamos haciendo en Shop, lo estamos haciendo en estos estanques que es con presión. Y tenemos Ballywine, que también ahora con el Group Up. Y estamos empezando a sacarla más en local, también mucho más Ballywine. Bueno, la idea del evento hoy día era como lanzar el programa de barricas que tenemos. Sacamos la Ballywine con Pisco. En esta barrica pequeña hicimos la con Chocolates Munay, la con Nips de Cacao. Y tendríamos otra con café Ballywine, que también la hicimos en esta barrica pequeña. Y ahora está ahí una que se llama Chili Brown, que es como una Brown Ale con especias del té tipo Chai. Entonces tiene jengibre, pimienta, canela, clavo de olor. En general la dejamos como dos meses en barrica, a Brox. Y en las últimas dos o tres semanas agregamos las especias para que no se pierda tanto el aroma de las especias. Entonces ya lleva esta como tres semanas. Y en tres semanas más yo creo que vamos a agregar todas las especias para que esté lista. En el caso del café, el café se lo agregamos directamente ya al envasado. Necesita que esté un poco más fresco. Y no sé qué conocer afuera, que estamos expandiendo. La idea es empezar a hacer el doble. Vamos de a poco creciendo. Todavía la demanda no está tan grande, pero ya se está aumentando. Entonces ya no estamos preparando. Fermentadores son de 5.000 litros totales. Son como para fermentar 4.000 litros. Y tenemos dos pequeños de lo igual que los agentes de 1.300. Entonces ya estamos preparando para hacer el doble. ¿Y eso es un par de que techar de alguna forma? Sí, no, sí, estamos preparando todo eso ya para techar. Por mí entra en zona de guarda de cajas, como se ve. Por ahí están las barricas y ahí hay containers más de guarda de cajas y cosas así. Pero sí, no, tenemos que techar y empezar a preparar. ¿Y eso por la demanda que...? Sí, estamos proyectando que de aquí a un año no va a ser obviamente el tiro del doble, pero hay que prepararse porque, no sé, un fermentador se demora en tiempo en hacer. Si vamos a pasar a hacer las primeras pruebas ahí, a ver si fermenta bien. Está todo bien soldado. Yo he visto, por ejemplo, que en muchas sensibilidades mantienen como los equipos los primeros fermentadores que acá también los tienen y generalmente los usan como para hacer experimentos, cosas así. Los de 1.300 que están afuera y que tenemos adentro son los de la primera generación, que se puede decir. Que alguien compró como un equipo armado, como de un brewpup, que era como de cocción de 500 litros y venía con estos fermentadores pequeños y que todavía no se vienen a hacer para los batch más chicos y cosas así. El equipo de cocción ya no lo ocupamos porque es demasiado chico de 500 litros ya. Qué bueno que están como creciendo, o sea, que están pensando en lo que se viene, digamos, futuro y todo eso. Sí, ya este mes ya empezamos recién con el shop, que antes nunca habíamos hecho el shop, entonces ya tenemos ahí otra crecida como del mercado a través del shop. ¿Para embotellar? Ah, por aquí también está. Ahora está más desarmado, pero... Bueno, ahí está cuando hacemos los experimentos caseros todavía los equipos cuando hacemos pruebas. Pero esta es la embotelladora manual, que es una embotelladora de vino, entonces se llena, en general el paso es como, se llena la botella aquí, se pasa al mesón de allá y con esa estropedora neumática se tapan, pasa a la caja, se limpia de un pallet y después va a un container donde hacemos la segunda fermentación de embotellas. Esperamos 10, 15 días, que tenga gas, esté lista y despachamos al supermercado. Ahí es donde muelen los granos, ¿cierto? Sí, es el molino. Este molino tiene cuatro rodillos, entonces como que uno pega la primera como apretada y el otro pega una apretadita más fina porque uno no quiere hacer harina de la malta, quiere dejar un poco de la cáscara y un poco más grueso. La capacidad es como de 100, 115 kilos aproximadamente y por bachos vamos 250, en Barley, Guayagos vamos casi 400, ahí hay que mueler más. Tenemos aquí guardadas las próximas dos barricas, que es la Imperial Stout y el Blend que tenemos. Y la otra la llevamos ahí para que la demuestra, la dejamos ahí adelante, para por ir, están vacías. Pero ahí están las otras parricas. Y debajo del árbol de allá es como el sector Sauer, donde hicimos la Crick y todo separado de este sector, obviamente ahí no se vaya a contaminar. ¿Cómo se da esto, por ejemplo, de hacer todo este experimento? ¿Es por un tema que es como parte de lo que es como SOT? El hacer experimentos casi por tiempo y probar con diferentes estilos, y todo eso o es para verlo más si resulta o no resulta o si le gusta el público, como quien hace primero, como la curiosidad de probar la cerveza o realmente así como sacar una novedad. Yo creo que un poco de ambas, pero obviamente es más la curiosidad que nada. Siempre se han hecho un poco de cerveza más distinta. Yo llevo como la mitad de SOT trabajando aquí, la otra mitad obviamente todavía no trabajaba, pero ahí ya se partían haciendo algunas cervezas distintas, más fuertes, como antes había en el Presta Auto, otra, la Barley Wine, y ya desde que llegué yo ya estamos haciendo cosas más nuevas y ahora con el Prokop tengo la posibilidad de vender todas esas cosas nuevas, aunque sea un poco volumen, mucho más fácil. Entonces siempre hemos hecho como las colaborativas, la 1, la 2, la 3, la 4, y ahora estamos haciendo cosas ya como más directamente para el bar. El año pasado partimos haciendo como la Pilsen con Quinoa, que era solo para el bar, la IPA, y ahora ya que vamos a empezar a vender barriles, no sé, la PLL que hicimos ahora estilo New England, hicimos parte mitad para el bar, mitad para vender, y así estamos aprovechando de jugar más. Bueno, el tema de las barricas también, la idea es experimentación y siempre como vamos a un partido jugando con madera y cosas que nos ha gustado, entonces la idea es como tenerla más rotativa, porque la hacíamos una vez al año y después se acababa y no teníamos más ese tipo de cerveza. Entonces ahora la idea es como siempre tener en stock cerveza, con barricas. ¿Y cómo ha visto tú, por ejemplo, el paladar, digamos, del Conso Bior? ¿Se ha ido como evolucionando? ¿Hay gente que no sé, se pregan como más cosas distintas o igual hay como mucha gente que sigue solamente probando siempre la misma cerveza? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, la cerveza artesanal en general es algo de nicho, entonces la mayoría de la gente que ha probado el corazón artesanal tiene como suya sus cervezas, que no las quieren cambiar o no tratan de probar cosas distintas, pero la gente que sí está metida en el tema de la cerveza está esperando siempre cosas nuevas porque el mercado es así, no solo en Chile, en otro lado y la cerveza se hace en general talista en un mes, por decirte así, y entonces da para hacer cosas nuevas y si quedó mal repetirlo y estar siempre sacando cosas nuevas, distinto del vino o del whisky que se demoran años en que esté plantada, la barrica y todo, entonces este es como mucho más dinámico. Entonces la gente que sabe un poco más siempre está esperando como que haya algo nuevo y las cervecerías chicas que pueden hacerlo lo están aprovechando siempre sacar o cervezas de invierno o cervezas de verano o sour o barrica, están todos partiendo cosas así. Y mucha gente aquí viene cuando lanzamos cosas nuevas, bueno, tú también has venido gente acá espera que tengamos unas dos, tres cosas nuevas para venir acá ya que estamos un poco lejos de Santiago aprovechan. Ya, pues muchas gracias, muchas gracias por este tour, digamos, por la planta, está súper interesante. Gracias a ti por estar bien. Bueno, seguimos acá en rotocerecero.com, estamos con Paulo de Chocolate Munay. Hola, bueno, mira, nosotros elaboramos chocolate a partir del grano del cacao. Es una tendencia que se llama Bean to Bar, que es hacer chocolate a partir del grano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros importamos el cacao desde una hacienda específica en Ecuador, viajamos, lo buscamos, reconocemos sus características organolépticas, traemos, importamos, hacemos pruebas y a partir de eso hacemos distintos tipos de chocolate. Acá en nuestro taller nosotros lo tostamos, el cacao lo descascarillamos, pasa por un proceso de varios días de molienda para mezclarlo solamente con azúcar de caña. Nosotros no utilizamos ningún otro ingrediente y a partir de eso nosotros podemos hacer una infinidad de productos de 60%, 50%, 100% cacao y aquí en esta ocasión como estamos en el lanzamiento de la cacao Brownaly de cervecería Chot, trajimos uno de 60% cacao, solamente con azúcar de caña. Lo mezclamos, hicimos una mezcla con sal de mar, con nips, que es el cacao en trocitos y con pimienta de canelo. La pimienta de canelo también la utilizó Sebastián, el maestro cervecero, en la elaboración de esta cerveza. ¿Y cómo nace esta colaboración, digamos, con el mundo de las cervezas? ¿Porque tú te gusta la cerveza? Sí, mira, a mí me gusta la cerveza, pero todo comenzó con un amigo que se llama Nicolás Castro de Brotherwood.cl que él se contactó con nosotros porque quería empezar a hacer maridajes con cerveza y él fue descubriendo los sabores del chocolate, haciendo maridajes con distintos tipos de cerveza y ese fue nuestro primer paso. Y de en adelante, como hicimos varios eventos, varias catas de chocolate con cerveza, maridajes, mucha gente nos empezó a preguntar, oye, ¿me puedes vender cacao? ¿No puedes vender? Y para nosotros vender. Cacao era más entretenido regalarlo y hacer algo en conjunto. Para nosotros también aprender un poco más de la cervecería porque para nosotros también es muy importante porque también nos gusta y porque hay muchos, muchos elementos en común entre la cerveza, el producto, la producción de la cerveza y del chocolate. Hay fermentado, hay tostado, hay notas caramelos, chocolate. Entonces, encontramos que van muy ligados, van muy de la mano y Sebastián se contactó con nosotros y salió este experimento de él, más que nada de las creaciones de él. Nosotros entregamos la mejor materia prima así, se la trabajamos, la trabajamos bien para poder entregársela y salió esto que encontramos, por lo menos para nosotros que es una muy rica cerveza. Sí, nosotros la probamos, estaba súper interesante, digamos, y se notaba bastante el chocolate, digamos. ¿Y esto se puede comprar, digamos, se puede, ¿cómo se le...? Mira, nosotros en este momento estamos, bueno, nosotros tenemos tiendas que compren nuestros productos en nuestra página web www.chocolatemunai.cl pueden encontrar las tiendas que venden nuestros productos, también se pueden contactar directo con nosotros, porque también estamos vendiendo el grano del cacao seco y el grano del cacao tostado. También la cascarilla que también puede servir para hacer infusiones, para hacer, no sé, tecitos, distintos tipos de cosas, muy versátiles. Así que los dejo invitados a que revisen nuestra página web, nos escriban y que traten de probar nuestro producto porque realmente se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre probar un buen chocolate y un chocolate sucedáneo. Ya, pues muchas gracias. No, le agradezco a ustedes que estén acá y aprovechen de degustar. Ya, pues, gracias. 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 Gracias.